Bienvenidos nuevamente a este devocional. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Hoy, hoy compartiremos la palabra de Dios basado en el libro de Amós capítulo 2. Gracias por seguirnos. Suscríbete al canal, comparte también y podamos llegar a mucho más. Pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu perdón y tu restauración. Acompáñanos en el estudio y en la meditación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios mismo sigue enseñando que Él todo lo tiene, que nada pasa desapercibido por Él. Dice ahí, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlo. O sea, todo esto que está Dios les está diciendo, había mucha venganza en su corazón, mucho rencor, mucho odio. Por eso estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y dice ahí, prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot y morirá Moab en tumulto con estrépito y sonido de trompeta. Quitaré el juez de en medio de él, mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré hasta Judá. Judá, el pueblo elegido de Dios y también Israel que se dividieron. Pero también hay un mensaje para Judá. No es que iba a pasar desapercibido porque Dios no pasa desapercibido a nadie y dice a Judá, no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Dios. ¿Por qué? Dice el texto, claro, Judá menospreció la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, en fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Dios es claro. Desobedecieron los mandamientos de Dios, desecharon los preceptos, menospreciaron la ley de Jehová, menospreciaron su palabra, menospreciaron el evangelio, menospreciaron a Cristo, menospreciaron el plan de salvación. También, entonces, dice Dios, va a juzgar. Y esta mañana desprecias tú el mensaje de salvación, de paz y de redención. Si tú no has tomado una decisión de aceptar a Jesucristo como tu único salvador, estás despreciando el bendito evangelio del Señor, estás despreciando su palabra, estás despreciando la oportunidad, estás despreciando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y dice a Judá, por menospreciar la ley de Dios, por menospreciar sus mandamientos, prenderé fuego. Y entonces, las consecuencias de menospreciar el evangelio, la ley de Dios, su palabra, palabra escrita del Señor, entonces vendrá fuego y destrucción. Este mensaje está vigente, por eso Dios llama, no menosprecies la oportunidad de aceptar el evangelio, no menosprecies las leyes, las palabras de Dios, al contrario, guárdalas en tu corazón y entonces tendrás bendición. Es lo que dice, a Judá le dice, es que no quisiste las palabras del Señor, versículo 6, ahora contra Israel, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. El pueblo dice, el pueblo dice, Judá menospreció los mandamientos de Dios, Israel hizo injusticia con a los que Dios les había llamado que hicieran justicia, ellos hicieron lo contrario, hiriendo, vendieron al justo, aprovechándose del pobre y abusando del pobre. Entonces dice Dios, yo lo tengo en cuenta, este mensaje es ahora también para nosotros, no aprovechemos, no nos aprovechemos del pobre, no tratemos de menospreciar, de hacer injusticia, porque Dios todo lo ve. Y entonces dice, pisoteaban en el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes y el hijo de su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Dice la palabra tuercen el camino, en lugar de llevar al humilde, en lugar de enseñar a la persona, lo llevas al mal, le tuerces el camino para que sirva a Dios. Dios, cuántas veces hemos cometido ese error, que cuando nosotros desanimamos a la persona que empieza a caminar en los caminos del Señor, con nuestras palabras, con nuestras acciones, les torcemos el camino y por eso se van de la iglesia y toman otro camino y entonces se van. hermano querido, muchos deciden aceptar a Jesucristo, pocos los perseveran y muchas veces nosotros a veces tenemos la culpa porque les torcemos el camino con nuestras palabras, con nuestra actitud y dice Dios, todo eso traeré a juicio, le dice a Israel. Entonces dice, sobre las ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos a la morreo cuya altura era como altura de los cedros y fuerte como encina y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, dice el Señor. No importa qué pueblo tan fuerte sea, dice Dios, yo me encargué de destruirlo porque él es el único poderoso, dice. Y vosotros osíes subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto cuarenta años para que entraseis en posesión de la tierra de la morreo. Levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel. Acuérdense, dice Dios, es claro, yo los conduje, yo los rescaté, yo los traje cuarenta años en el desierto. A pesar de su incredulidad, Dios siempre los conservó, Dios siempre los sostuvo. ¿No es cierto? Y Dios hace esa confrontación. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida que nosotros vivimos por la gracia y la misericordia de Dios. La vida que tú tienes, la que yo tengo, le pertenece a Dios. Y Dios se puede decir esta mañana, dice, no es cierto. Y entonces tenemos que reconocer, Dios nos confronta, porque dice la palabra del Señor, más vosotros, versículo 12, disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas, mandieste diciendo no profeticéis, le hicieron lo contrario. O sea, a los profetas no dejaron que hablaran las verdades, los mataron, los mandaron a callar, porque eran mensaje de arrepentimiento, de reprensión de parte de Dios, no quisieron. Versículo 13, pues aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su alma. Nada, ni el fuerte ni el valiente podrá librar su alma, porque la salvación solamente está en Cristo Jesús, en ningún otro hay salvación. Es usted y yo, debemos de entenderlo. Ni el dinero, ni la valentía, ni nada nos podrá salvar del juicio. ¿Por qué? Porque es el único Jehová de los ejércitos. Aquí lo dice, nada te va a librar la vida. Ni el valiente, ni el profeta, ni el sacerdote, ni el pastor, ni el político, nadie más. El único que te puede librar de tu vida es Cristo Jesús. Y ahí está, el manejo, el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo en aquel día, dice Jehová. Y está hablando del día de juicio. ¿Quién? Nadie, hermano. Por eso los grandes dirán, escondednos de aquel que viene. Dirán a las peñas y a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos. Porque ¿quién te puede librar? ¿Quién podrá estar en pie? Pero buenas noticias, todos aquellos que acepten a Jesucristo como su único Salvador estarán en pie. Todos aquellos que acepten el Evangelio y que deciden no despreciar el Evangelio y amar su palabra y vivir su palabra y ser humildes y practicar su palabra estarán en pie. Y dirán, este es nuestro Dios que le hemos esperado. Mensaje sencillo, mensaje claro. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser humildes delante de ti. Y a no despreciar tus enseñanzas, sino que guardarlas en nuestro corazón y practicarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en el capítulo número 3. Bendiciones. 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 Bendiciones.